Terelu se acobarda y se marcha del plató para no coincidir con Bigote Roset. Amigos, ¿ahí es donde está la chulería de esta señora? ¿Dónde está entonces? Si tanta verdad tenía, ¿por qué no se quedó en el plató y enfrentó lo que estaba diciendo todas estas semanas? Terelu Campos abandonó el plató de Secret Story poco antes de que llegara Bigote Roset, porque recordemos que fue expulsado del reality ayer y quedó Frigenti. Obviamente estaba enfrentado con uno muy fuerte que era Frigenti y que a la gente lo que le gusta es el problema y ver movidas y por eso quedó Frigenti. Y con un teatrillo de por medio, el programa privó a su audiencia del esperado reencuentro entre el cómico Bigote Roset y la hija de María Teresa Campos. Entonces, ¿dónde está? Porque esta señora no dio la cara y lo peor fue la excusa estúpida que puso diciendo, porque por ejemplo, les cuento, es totalmente surrealista el momento que se vivió el jueves, en la tercera gala conducida por Jorge Gabriel, más o menos a falta de 40 minutos para que terminara la emisión y mientras los concursantes del reality estaban en plenas nominaciones, Jorge Gabriel Vázquez cambió bruscamente de asunto y se dirigió hacia Terelu. Y entonces le dijo lo siguiente, mira, ha caído una tormenta y me han llamado de tu casa, que tienes la ropa tendida, que te vayas inmediatamente a recogerla, porque se te va a mojar la ropa para mañana en viva la vida. O sea, qué excusa más barata y cómo vacilan a la audiencia, ¿no? Él dirá, voy a decir así y la audiencia se lo va a creer. Así que Terelu, atenta, se levantó rápidamente y mandó el plato porque mordió la señal. O quizá ya lo tenían previamente hablado. Ella diría, mira, si sale Bigote yo me voy. Así que daba las gracias al presentador por tan crucial aviso. Y Terelu ya no volvió. Claro, privando así a todo el mundo, los que queríamos ver, a ver qué era lo que ella le iba a decir a Bigote de Roset en su cara si era capaz. Por otro lado, Bigote de Roset, este se desconoce. Entonces, por un lado, si la fuga de Terelu fue por su deseo propio o simplemente para no coincidir. Y yo, obviamente, mi opinión es que lo hizo por cobardía. Se fue por cobardía porque, como sabe que habló tanta porquería, no es capaz de enfrentarse a él y decirle las cosas. Sin embargo, entre otras cosas, las acusaciones del mundo, él lanzó acusaciones hacia estas señoras, sobre todo contra Terelu y Carmen Borrego, en la entrevista posterior, ya que ella no estaba, pues él estaba ahí en el plató hablando. Y dijo muy claro, de los seis meses que, de los seis años que he estado con Teresa, habrán ido a visitar a su madre como mucho once veces. Yo estaba todo el día con ella y la que más ha ido realmente es Alejandra. Dijo, es decir, la nieta, la hija de Terelu. Y lejos de quedarse todo ahí, también reaccionó al hecho de que le llamen desgraciado dentro de la familia Campos. Dice, me parece muy bonito y muy bien que me digan lo que quieran, pero la verdad es que no es así. Todo está escrito y hablado, así que si quieren más marcha, pues la tendrán. Dijo muy claramente, yo lo vi. Pero aquí la única que sufre es Teresa, dijo claramente. Así que el sábado en Viva la Vida, vamos a ver si Terelu va a quererse unir esa marcha. De todas maneras, él también dijo que le parecía de mal agradecido porque él le había conseguido trabajos a Terelu y a Terelu, sí, correctamente. Le consiguió trabajos con contactos que él tenía para temas de joyas y tal. Y ella los había ayudado y por eso él no soporta que le digan chulo cuando él aportó y él las ayudó a ellas. O sea, que estas chicas, estas señoras son unas malagradecidas de la vida y por eso les va como les va y por eso no le caen bien a más de la mitad de España. O sea, somos cuarenta y pico millones de personas. Pues mira, a veintiocho millones no les caen bien, suponiendo, ¿no? porque es que es mucha la gente que no la soporta por esa prepotencia que tienen ellas. Vale, lo dejamos hasta aquí, amigos. Vamos a seguir investigando cositas y los mantendré informados. Podéis ver la brimicia de la noticia que he dado en el canal con respecto a la demanda que ganó Antonio David Flores con respecto al despido improcedente y a la vulneración de su honor el día que lo despidieron todo lo que dijeron ahí. Un beso para todos, amigos. Chao. Comparte este vídeo y nada, hagas bien sin mirar a quién. Chao.